¡Fuerto aplauso para presentar a la señorita Soledad Bayona y al señor Mario Enricolini! ¡Hola Mario! ¡Volviste! ¡No te puedo creer! ¡Lo trajiste, Marce! ¡Se reveló y vino! ¡Vamos Bayona! ¡Son amigos! ¿Cómo andas? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Mario. Bueno, bien, muy contento. Me encanta estar en tu programa, en serio. Porque ahora somos amigos, en serio. Somos amigos, somos amigos. Me encanta, en serio. Lo que no logró la televisión hace muchos años, lo acaba de lograr el fútbol argentino. Así que, bueno, y aparte por tu consejo. Que decías, dale, tenés que meterte. Muy bien, muy bien. Fue muy buena elección de Amial y ustedes ayer. Terminaron segundos. No, 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 o sea, lo más importante hoy por hoy en el fútbol argentino no es saber quién gana o quién pierde. O sea, no pasa por ganar o perder, pasa por saber quién carajo es el ganador. O sea, ¿te das cuenta? Está terrible. Querés saber quién es el ganador y nada más. Pero bien, muy contento, la verdad. Espero que nunca juegue Boca-San Lorenzo porque se acaba nuestra amistad. No, perfecto, ya sabés. No hablemos de Boca-San Lorenzo desde hace un capítulo. Quiero yo y tú a mí. ¿Sabés qué pasa? ¿Ve habitualmente el programa? No, no, ahora sí lo empiezo a ver. O sea, no les pasa a veces que miran el mundo cómo va. Y vos decís, el mundo va terrible. Cuba se amigó con Estados Unidos. Soy un boludo, si no me amigo con Marcelo. O sea, años luz. O sea, que el pasado ya está y demás. Y bueno, no me fue bien, como te decían las elecciones, pero te agradezco el consejo. Había más posibilidades de que a Macri y Cristina le dé el mando en un metrobús que yo sea vicepresidente. Pero bueno, ganó Ángel y sí, se veía que iba a ganar. Y acá estamos. Y te pido, por favor, ya te firmé autógrafos. Hace tres meses que me sigue y... ¿Ella? Pero terrible. ¿Dónde está tu maestra? En serio, andá con los... Me acuerdo a esa etapa de la revista Rolling Stone de Mario, espectacular. Bueno, genial. Muy bueno. Bueno, nada, y pasaba por vos, Térix. Y digo, voy a buscar los auriculares. Que son, ¿los conocés? No. Espectaculares son. O sea, primero que se cargan con la temperatura del cuerpo. Son japoneses. Si lo daba la semana pasada, me lo cargaba hace en dos minutos. O sea, porque la semana pasada, ¿qué semana la semana pasada? O sea, mucha humedad. Mucha humedad, sí. Mucha zumbia, todo se pegaba la semana pasada. Todo se pegaba. Los papeles, el diario, todo. Se pegan mucho, sí, los papeles. Se pegaban en la asamblea, en el baño también. Todos se pegan. Bueno, ¿sabés qué? Por más que sea amigo, un poquito de acidoso y hacerle caso. O sea, entonces, bueno, igual te veo, te apoyo. Gracias, muchas gracias Mario, igualmente. Lo digo siempre en los diarios. Bueno, no, 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 no. O sea, ¿no les pasa que a veces dicen, ¿cómo hago un playlist de mi música si no tengo el pendrive, el teléfono quiero atender a la gente y no hay cable? ¿Te lo pones? Esto es fácil, mirá, te lo pones. Esto te va a escanear, espera, no lo prendan todavía. Te va a escanear tus vivencias. ¿A qué boliche fuiste? ¿Con quién saliste? Todo te lo escanea el cerebro. Escanea, cónelo. Y te sale la música que vos escuchás, mirá, lo prendo. Un momento, escaneando cerebro. ¿Entendés? Y ahora bien. Sácate, me lo saco, ¿entendés? ¿Querés probarlo? A ver qué le sale más. Ay, qué miedo. Guarda, ¿eh? No sé lo que va a pasar acá. Me mata, me mata eso. Cualquier cosa puede pasar. Por favor, Marcelo. Qué miedo, ¿eh? No, no soy cagón, pero no sé esto. Déjate, soy amigo. Soy amigo, soy amigo. Soy amigo. Perfecto, me lo voy a poner yo, a ver. Y lo escaneo así, me sale la música. ¿Cuánto hace? Hace cinco, diez minutos que somos amigos. Dale, perfecto. No olvides prenderlo tocándote así. ¿Tres veces? Tres veces, pues si no, lo apagás. Un momento. Escaneando cerebro. ¡Américas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Más Américas! ¡Está bien! ¡No, no! Traeme una servicita porque me lo está engrasando todo. ¡Oh! Menos mal, salió bien. Navarrete. Vení, ¿me acompañás? Navarrete que también... ¿Qué, qué, qué tiene Navarrete? A ver qué tiene Navarrete en el balero. Atención, eh, atención. Perfecto. A ver, golpele. Un momento. Escaneando cerebro. Manito de bolsillo. Error. No encuentro cerebro. ¡Ah! Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. ¡José María! Perfecto, muy bien. ¿Quiere que se lo pongas? Eh, le va a salir el tema a cualquiera. El Salomón, el jurado, ¿a qué mojera? Y si no, a bailar. Perfecto, y a bailar porque si hay poco tiempo y atención que hoy es... Atención, Mario. Eh, ¿podés retirarte un ratito? Por favor, o sea, tengo que bailar ahora. No, no, tengo una foto. Bueno, una foto y nada más. Dale, cortita. Perdón, nada. Ahí está. Hacéle caso. Entonces, chau, no, beso no que me comprometés. Chau. Perfecto. Señores, va a bailar el señor Mario Perigolini con Soledad Bayona.